No quiero ver el sol sin tu presencia Levanta su esplendor sin tu alegría No quiero ver su luz, no alegrar el nuevo día No puedo ver el mar y su imponencia La oro entre el desgrucho y la tristeza Gastele por respirar, le ir hasta el pulmón de las estrellas Con ese aniversario que me haces falta Que la vida escurrió y se me escapa Me parece imposible que no vayas Y debes perdida mi esperanza El golpe de rojo en el silencio Testigo del dolor de tu partida Sin hablando de ti Esparciendo recuerdos por mi corazón El sueño vendrá bien con su terno El sueño vendrá bien con su terno Y no merece ocupar mi cansancio Que la vida escurrió y se me escapa Me parece imposible que te vayas Y te lleves perdida mi esperanza Que la vida escurrió y se me escapa Que la vida escurrió y se me escapa Me parece imposible que no vayas Y en el sueño vendrá bien con su terno El sueño vendrá bien con su terno ¡Gracias!